vamos por partes el día porque pues esto fue realmente impactante este fin de semana fue muy muy doloroso para el espectáculo vamos a iniciar con la con la primer pérdida que se dio a conocer del actor peruano ricardo blume ricardo blume como lo estamos viendo en la pantalla seguramente ustedes lo ubican perfectamente porque dedicó toda su vida al mundo de las telenovelas del entretenimiento del teatro del cine un personaje muy prolífico en el mundo del espectáculo y bueno mira debutó a los 19 años en la asociación de artistas aficionados siguió con una larga carrera primero por supuesto en perú donde realizó un personaje que le cambió la vida por completo y fue el personaje de roberto de roberto caride en simplemente maría en el año de 1969 muchas décadas atrás para los que no sepan para los que son más jóvenes que nos están viendo pues este personaje le cambia por completo porque simplemente maría es de las primeras telenovelas del extranjero que llegan a méxico no de esas historias que se convierten en un clásico hacía pareja con sabi camalich y después de esta historia vino a méxico fue llamado por televisa para protagonizar junto a la gran estrella en ese momento y de siempre angélica maría ellos dos fueron pareja el muchacha italiana viene a casarse a partir de ahí y realmente ricardo blume se convertiría en uno de los actores más representativos de los melodramas mexicanos cual cuántas telenovelas muchísimas o sea es impresionante ver su trayectoria desde mundo de juguete viviana alcanzar una estrella carrusel de las américas mar y mar caminos cruzados hay un personaje que creo que trascendió muchísimo también que fue don fernando de la vega en maría la del barrio no ese es donde más lo recuerdo el tío güero no me no sabía que había estado en alcanzar una estrella si también en los hijos de nadie en ramona en amor real en heridas de amor en cuidado con el ángel en loco en locas de amor esta serie gritos de muerte y libertad y cerró su trayectoria curiosamente fíjate la vida como es rara porque él abre su carrera en méxico con muchacha italiana viene a casarse y la sierra con muchacha italiana viene a casarse en el 2014 ahí él participa y así se cierra su carrera actoral en nuestro fue lo último que hizo fue lo último que vivía aquí en méxico o en perú vivía aquí en méxico un personaje de verdad trascendente 87 años una trayectoria impecable al referir impecable me refiero a no estar involucrado en en nada que que opacara su labor como actor no un actor con mucha clase porque también hay que decirlo creo que como actor le distinguía eso el verlo como muy 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 de la alta sociedad en sus telenovelas en simplemente maría era el rico me imagino exacto malo el malo el que engaña a maría no el que le ve la que acá hizo quien manuel sabal no manuel sabal en la primera versión correa rufo por supuesto entonces yo creo que ricardo blume está en nuestra mente por muchas historias por muchos trabajos un muy buen actor porque hay gente que puede ser muy famosa y no son buenos actores pero ricardo blume era un gran actor descansa en paz este fin de semana trascendió y fue la primer noticia que nos impactó el viernes pasado y seguramente nuestros baranduleros a ver díganos ustedes dónde lo recuerdan dónde lo vieron daniel esteban precisamente dice don ricardo blume el muchacho peruano que vino a conquistar a méxico en aquel año de mil novecientos setenta y uno con angélica maría en la mencionada pues ya dices muchacha italiana viene a casarse sí por supuesto dice sole soledad yo me entristecí por la muerte de ricardo blume era hilario peña al ver en amor real mi novela preferida gran pérdida para los que nos gustan las telenovelas sí claro y mira afortunadamente una vida larga ochenta y siete años es una cantidad de años gloriosos que además hasta el último momento lo vimos muy bien o sea siempre se vio como ese señor impecable como ese señor perfecto en sus actuaciones elegante elegante entonces yo creo que el recuerdo que nos deja ricardo blume por supuesto es muy importante y yo considero a ricardo blume pues ahora sí que más mexicano que peruano pues es que vivió yo creo que más de la mitad de su vida acá no pues es que desde el 71 ahí echan la cuenta 40 y que son son 30 50 49 50 casi 50 años y tenía 30 o sea yo tenía 37 cuando llegó a mí vivió más aquí que allá claro entonces seguramente sus familias de acá sus hijos hizo raíces por supuesto así que pues vaya si es más mexicano que peruano con todo respeto para la gente que nos ve en perú por supuesto porque estamos hablando seguramente ya también lo recuerdan mucho sí porque también hizo simplemente maría pues es una de las primeras telenovelas que se exportaron al mundo no fíjate una telenovela peruana y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.